Aureli, presidente de Cazadores y Pescadores, y Carlos Martínez para la Villa Deportiva y Impacto Deportivo. Bueno, molesta un poquito el viente, pero se está desarrollando la edición 60 de General San Martín. Contame un poco, ¿cuál es el balance, Carlitos? Bueno, estamos satisfechos de que se haya alargado el concurso dentro del término, más o menos. Pasadas las 9 y media empezó el concurso, 10 menos 20, calculo yo, embarcaron. Bueno, perdón, pero bueno, no hemos tenido la cantidad de pescadores que esperamos. Teníamos la base 150, como ya te comenté en la tele los otros días, en radio, pero tenemos 100 pescadores en el agua, ¿sabes? Tampoco es mal número, ¿no? No, 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 no para la época que estamos viviendo. Venimos charlando. Así que bueno, estamos contentos acá con el presidente. El presidente, o responsabilidad el hecho de llevar a cargo todo esto, ¿no? De ahora en adelante. Sí, sí, por absoluta responsabilidad. La verdad que venimos muy bien acompañados siempre con el amigo Cacho Martínez, que nos ha dado una mano y es un hombre experimentado en esto, y yo dando los primeros pasos en esto, pero la verdad que con mucho amor al club y siempre tratando de hacer las cosas para que el socio pueda disfrutar del club cazador y pescador, que es algo que por tiempo se le ha negado un poco, ¿no? Entonces hoy en día el socio puede venir al club y disfrutar como si fuera de ellos, ¿no? Porque lo que realmente el club es de los socios. Entonces venimos bien. Y hoy dándonos en este encuentro que es el número 60 que organiza el club, y con un buen número de pescadores porque el pronóstico de viento no era bueno. No era bueno. Había muchos que se habían, si bien se preinscribían, pero no se abonaban, estaban con ese tema de la incertidumbre, de cómo iba a estar el tiempo, ¿no? Y bueno, pero gracias a Dios lo voy a mirar por el lado positivo, que 100 pescadores para un concurso donde el pronóstico no era bueno para hoy, la verdad que estoy muy satisfecho. Bien, Carlos, se la ve linda, se la ve renovada la nueva fachada. ¿Proyectos a nivel deportivo institucional con el club? Mira, como primer proyecto tenemos que terminar con una de las promesas que hicimos en campaña que ha sido de la comisión anterior, es el tema de asadores, ¿no? Hermosear la parte de los asadores, renovarnos con eso. Tenemos también el cambio del muelle, que ya lo tenemos en vista, ya tenemos algunas tratativas con algunos presupuestos que serán aprobados o no en comisión. y también en el lado, en lo que sería eso ediliciamente. Y después tenemos el equipo de pesca, ¿no? Estamos hablando con el presidente de pesca de acá del club, que es Matías Doffo, en agrandar el equipo de pesca, ¿no? Devolverle al club el prestigio que tenía en la pesca, ¿no? Se ha ido perdiendo, pero por una cuestión de la cantidad de pesca, de equipistas que hay, no es mucho, pero tenemos, no somos muchos, pero son buenos los pescadores nuestros. Entonces, bueno, tenemos alrededor de 5 o 6 competidores que representan al club, y bueno, la idea es que se vayan sumando, ya hemos estado hablando con algunos pescadores que están interesados y son socios del club, y sienten el mismo amor que uno por la institución. Carlitos, ambos, muchas gracias como siempre a los dos, ¿eh? A la radio y la tele de Carlos Paz, señor Martín. Gracias, Manuel, a vos por visitarnos de nuevo. Digamos, visitaron en la sede nuestra, te habíamos visitado en tu estudio, pero nos venía a devolverle la atención. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos, Manuel. Gracias. Gracias.